Esta es la cadena que le truena única, la cadena viajera, con el béisbol profesional. Esto es Historia, estamos aquí en vivo, en directo, desde Masaya. Vamos a ver si Ophilo Castro lo logra. Hay corredores en primer avance, el partido está 4 a 2, están ganando los Tigres. Hay un cuadrangular de Jeffrey Ramos, por los Tigres, con dos en circulación. Lector Pecha, lanza la tira, correcto, matazo, largo. Allá por el défil, juega la bajagua, la pelota se va, se va. ¡Truena la pelota! Y parado el número mil, por Ophilo Castro. Nos logra a los grandes filios. Con esto puede venir el número mil, el imparable aquí, en Masaya. Y la cadena que le truena única, en vivo, en directo, desde Masaya. Aquí estamos, con el favor del altísimo. Y la recepción es para Ophilo Castro, que conecta el cuadrangular número mil. Estimados aficionados aquí en Masaya. La recepción de todos los Tigres. Felicitando, Ophilo. No se equivocó el Peliway. No se equivocó a Picota. Lo firmaron, lo llevaron. Y aquí está el hombre, haciendo historia. Con la camiseta de los Tigres de Chirandega. Imparable número mil. Y lo hace grandes Ophilo Castro. Conecta el imparable mil en un cuadrangular en línea. Pronó la pelota, pronó la bajagua en Masaya. El partido está ahora 6 a 2. Pero la recepción es para Ophilo Castro. En el campamento de los Tigres de Chirandega.